¡Ay! Que no puedo, no puedo hacer otra cosa. A ver, voy a ver ahora mismo un video de una clase magistral del profesor Domingo Pau, un pilar de una de las instituciones, digamos, laboratorios de identidad socialista, que hay en YouTube, que dice clase magistral del profesor Domingo Pau, primera parte, pasos básicos de la rumba cubana, el yambú. Y ahí dice Afrocuban Unite. Nunca se les ocurra, nunca se les ocurra crear un canal que se llame Eurocuban Unite porque eso es racista. ¿Ok? Casualmente, bueno, aquí no sé cuál es el algoritmo que hace que en el video de Domingo Pau, el comercial que tengan sea de problemas en la próstata. A ver, vamos a ponerlo a correr. Porque los científicos han descubierto que millones de españoles cometen un error fatal con respecto a la salud de su próstata. ¡Ay! ¿Y qué tiene que ver la rumba con el problema de la próstata de los españoles? ¿Cuál es el algoritmo que hace? Que ustedes saben cómo se monetizan los videos en YouTube. Bien, existen unas subastas para que paguen, para colocar los comerciales en videos que tengan que ver de algún modo, a nivel de subconsciente, a niveles súper sofisticados, sobre, sobre el contenido. ¿Qué tiene que ver la rumba con los problemas de la próstata de los españoles? Díganme. Esto es tremendamente... Entonces deje de ver este video y continúe con sus métodos actuales. A ver, ya está. ¡Ay, qué gracioso Domingo Pau! En una clase magistral... Miren esa cara. Miren eso. Miren eso. En una clase magistral de rumba, él haciendo sus chistes de sexismo, porque eso obviamente es un pilar. Bueno, voy a seguir. Voy a seguir. Caballero, yo acabo de ver ahora mismo... un post de alguien que emitió el conflicto que se dio frente al Ministerio de Cultura. Ustedes... A ver, me presento. Yo soy un antropólogo de esquina, un antropólogo autodeclarado. Me interesa, me gusta el comportamiento humano, el desarrollo humano en un determinado aspecto. No de sus huesos, no físico. Me interesa el desarrollo humano desde el punto de vista de su conciencia social, su cultura, etc. Y como todavía no he visto que exista una facultad de antropología que no sea izquierdista, pues me dedico a formarme a mí mismo en la sala de mi casa con un vino o con un café. ¿Verdad? Por tanto, dentro de la antropología social, también me dedico a la etnología. A ver las tendencias culturales, cognitivas, sociolingüísticas de las etnias. Y como no me puedo ocupar de todas las etnias, me voy a ocupar de la cubana. Yo me pregunto, caballero, cubanos que tienen vergüenza intelectual. ¿A quién le conviene que nosotros sigamos siendo un país animista de una cosmovisión? Ay, mi prima Yadira Rodríguez, bella, te quiero mucho. Te saludo. Miren, el pullover, sí, ahí está. Ahora, es casual que lo tengo puesto porque yo en realidad tengo uno solo y lo lavo todos los días para ponérmelo. Llevo cuatro días con el puesto y no es nada de esto. Sigo, sigo, sigo. Señores, a mí me interesa que Cuba sea un país próspero, un país digno. ¿Qué cosa es un país próspero y digno? Un país en que la mentalidad no sea la del cucurucho de maní. No sea que una libertad económica sea convertirse, liberar 200 patentes de vendedor de maní o de forrador de botones. No, a mí me interesa ver correr por Cuba desde La Habana hasta Santiago de Cuba un tren de alta velocidad. ¿A quién no le gusta eso? El turista irresponsable, europeo que en su romanticismo, viene a Cuba a disfrutar nuestra tribalidad, nuestro tercermundismo. Ay, qué linda Cuba tan primitivos que son. Como ellos se toman un daiquirí, como se quitan la camisa y como se pegan el pescado uno al otro. Y yo disfruto ese espectáculo tercermundista una vez al año y después me voy para mi país desarrollado donde la gente no se pega el pescado. Pero gracias por darme ese consumo de mojito, de pegadera de pescado, de brujería. Gracias por ese espectáculo, queridos amigos. Por eso es que me interesa tanto la antropología. Por eso es que me detengo ahí donde la gente no se quiere detener. Y voy al punto. Yo acabo de hacer una directa en la que un directivo funcionario, porque todos son funcionarios del gobierno, del Instituto Superior de Arte publica sobre el respeto al afrocubanismo. Y yo he visto ahí una cantidad de artistas tremendos, tremendos, apoyando lo que está diciendo. Al respeto por Dios. Señores, observación sencilla, observación sencilla. Ustedes danle clic a todos los que han comentado ahí. Busquen la foto de esa gente. Como yo soy etnólogo, yo voy a hacer el llamado a atención. Adivinen quiénes son los que están apoyando ese afrocubanismo. Yo les voy a poner aquí debajo de este link, porque voy a entrar desde otra cuenta mía, para poder hacer en tiempo real el link del comentario. Miren la cara de toda la gente que son. Todos son afrocubanos. O sea, todos los artistas cubanos que son vendedores de la cubanía y que si admiten que Cuba es un país con problemas, un país que tiene una falsificación cultural tremenda, extrema, se les cae su negocio. A ver, a un químico, a un químico, no se le cae su negocio porque no vende la marca Cuba. Pero a un bailarín se les cae la marca Cuba. ¿Por qué se le cae su negocio si la marca Cuba se desprestigia? Porque lo que venden es cubanía. Según ellos, cubanía es afrocubanía. Entonces, todos esos que defienden bailarines y músicos, casi todos afrocubanos, tú los ves locos porque si te metes con Cuba te metes con chango. Conmigo no con chango. Sin embargo, ustedes no han visto el movimiento opositor cubano. La composición étnica de la gente que se enfrenta y su cultura. Yo no he visto a ningún abacua, a ningún defensor de Yoruba, de la brujería y de la rumba. En el movimiento de oposición, yo los veo defendiendo un producto que vende simpatía por Cuba y Cuba, la marca Cuba está secuestrada por el gobierno. Es decir, Cuba, decir bandera cubana, es el gobierno de Cuba, no es el pueblo de Cuba. Yo no he visto a ningún rumbero ni a ningún artista de estos graduados de ELISA pronunciarse por Camila Acosta, por Anameli Ramos, por el mulato Luis Manuel Alcántara. Ustedes han visto a Luis Manuel Alcántara, la directa que hizo sobre la playa negra, que él dijo que fue a la playa, que él estaba lleno de negro. ¿Por qué ustedes no reflexionan en esas cosas? Y es donde a mí me interesa analizar la sociedad cubana desde el punto de vista de la etnología. La actitud cívica del eurocubano y el afrocubano. Fíjense, yo no inventé el término eurocubano. Mentira, lo acabo de inventar. ¿Por qué? Porque se acaban de agenciar que la cubanía es afrocubanía. Y han creado un racismo verbal donde para ser cubano tienes que cumplir tus requisitos de negritud. O sea, tienes que decir a Cere que hola. Tienes que decir que me fuere fúm. Y tienes que dominar un lenguaje de brujería. Señores, un lenguaje de brujería, de animismo, de tribalismo, nos va a llevar realmente, realmente nos va a llevar a una Cuba del siglo XXI. Ustedes de verdad se piensan que van a hacer correr un tren bala de Pinar de Río a Baracoa. Ahora, ¿en cuántos años vamos nosotros a desarrollar Cuba? Con esa mentalidad de me fere fúm changó y del voy a pedir para ti lo mismo que tú para mí. De verdad que ustedes creen que se instale una sociedad próspera. Mañana mismo, bombas que se acabaron los comunistas, pusimos dos edificios, tres edificios. Aumentamos y desarrollamos la infraestructura de Cuba. Cambió Cuba. De verdad que ustedes creen que con esa mentalidad de defensa por el tribalismo, nos va a hacer a nosotros un pueblo culto. Un pueblo próspero y desarrollado. Ustedes no se han fijado que los artistas cubanos, formados por el sistema de educación artística cubana, están permeados ideológicamente y no lo saben, aunque están en contra del comunismo. No se dan cuenta que ellos son portadores de esa ideología. A ver, yo soy químico. ¿Ustedes creen que en mi especialidad la revolución y la ideología entra con la química, con las leyes de la química? No entra. No entra. Porque mi especialidad en sí no es permeable, porque no es una especialidad social. No pertenece al mundo de las ciencias sociales. Por tanto, yo como químico me puedo desempopar de todo eso. Pero los que pertenecen a un mundo en que la especialidad es precisamente una ciencia social que está dirigida, manipulada, permeada, pintada por la ideología comunista, si no escuchan a los que los observan desde afuera, no van a salir de ese baño comunista que tienen. ¿Por qué ustedes son el fenómeno? ¿Por qué ustedes creen que la lucha cultural está siendo ahora mismo la punta de lanza de la lucha política e ideológica? ¿Por qué es el autorreconocimiento lo más delicado que existe? Es la conciencia social. Son las condiciones subjetivas lo único que hace falta para que Cuba acaba de explotar. ¿Por qué manipulan tanto? Por la cultura o la incultura generalizada. ¿Por qué este talo Farril, jefe de departamento de ELISA, dice lo que dice y ningún artista de esos que están ahí, graduados de ELISA, le dice, sí, profe, pero escúcheme, ¿y Cuba cuándo la cambiamos? Allá van todos incondicionalmente a ponerse por debajo de eso. Y todos afrocubanos. ¿Por qué todos esos afrocubanos no participan en el movimiento de oposición y de cambio de Cuba? ¿Por qué? ¿Por qué la gente que se está enfrentando, la mayoría de los artistas del 27 de noviembre, son eurocubanos? ¿A ustedes no les llama la atención? ¿A ustedes no les llama la atención que ese pensamiento mágico de religión y dependencia de decir que las cosas se pondrán a su nivel, que ya Changó decidirá, que si la letra del año, nos saca a nosotros de la posibilidad de participar realmente en el futuro de Cuba, en cambiar las cosas, que todos se los dejamos a los santos. Y ustedes no se dan cuenta que ese fomento realmente, realmente, es patrocinado por los laboratorios ideológicos del Partido Comunista de Cuba. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, los que nos dedicamos a difundir la cultura cubana, para dejar de ser cómplices? Señores, dejen de identificarse con lo que ustedes han estudiado. Vótenlo. No sirve. No sirve. ¿Por qué los artistas cubanos no participan en la Revolución Martiana que necesitamos para cambiar la dictadura de Cuba? ¿Por qué todos esos Abaguá, todos esos Yoruba, todos esos Congos, lo único que quieren defender es una cosa que lo único que tiene que ver es con su trabajo y con su manera de ganarse su dinero, que es un producto socialista de punta a cabo. ¿Por qué ustedes no dicen oye, no queremos más comunismo? ¿Saben por qué? Porque si se les cae Cuba, se les cae su producto de cubanitud. Yo he estado hablando con gente que dice que los cubanos cuando le tocas Cuba, ¡ah! se ponen. Pero si Cuba es una basura, señor. Cuba es una mierda. ¿Pero por qué los bailarines no aceptan que Cuba es una mierda? porque la marca Cuba es la que crea una autoridad sobre la calidad de toda la mentira y todos los globos que ellos venden. Ellos están vendiendo cubanidad. Lo único que venden los bailarines y los músicos cubanos es el fanatismo por lo cubano. Y hay gente europea que quiere ser como los cubanos. O sea, quieren hablar. Ahí hay un alemán. Hay un alemán que hace todo su esfuerzo para hablar como los cubanos. En serio. Lo hacen en hola, hola, ño bro, ño bro, está acabando. Qué vergüenza. ¿Por qué todos esos afrocubanos que están apoyando al talo Farril? Una lista, lo vas a ver a todos ahí en pandilla. Todos afrocubanos. ¿Por qué ustedes no participan del movimiento opositor cubano y casi todos los que participan en el movimiento opositor cubano son eurocubanos? ¿Ustedes no se dan cuenta que ustedes han sido movilizados por años por el sistema ideológico cubano? De verdad, escúchenme. ¿Ustedes creen que la cultura no es un elemento ideológico? ¿Ustedes saben qué forma la ideología colectiva de una sociedad? Bien, la primera instancia de la ideología de un pueblo es su identidad personal. Si yo me cago en Changó y tú te ofendes, es porque tú estás identificado con una imagen que te han vendido, que te han creado, que no tiene nada que ver con la cubanía. Tiene que ver con tu ego, con las cosas que te adornan y te definen. Te estoy, no te estoy hiriendo a ti personalmente, estoy hiriendo tu identidad y tu ego diseñado por un sistema. El que quiera luchar contra la ideología comunista y se quiera liberar de esa ideología diseñada por los laboratorios de formación de la identidad socialista cubana, que no es identidad cubana, no es cultura cubana, es identidad socialista, tiene que obligatoriamente empezar a cambiar todas aquellas cosas que forman su cultura, que es socialista. Si te quieres deshacer de la ideología comunista, tienes que empezar a buscar qué forman esa ideología. Desde que te levantas y empiezas a decir no, me ferezó un changó, cabiosile de changó. ¿Qué significa cabiosile changó? No significa nada. Lenguaje del tambor changó. Por Dios, señores, por Dios. De verdad que ustedes creen que se van a liberar del comunismo cuando por un lado quieren que Cuba cambie y por otro lado van allí a perrearle al jefe de departamento de folclor sintético del Instituto Superior de Arte que lo que hace es crear cultura socialista. de verdad que ustedes creen bailarines cubanos que ustedes pueden transformar Cuba y convertirla en un país próspero siendo cómplices del castrismo cultural. Yo invito a todos los bailarines a todos los bailarines a todos esos que dicen que la rumba hay que bailarla con guapería que sean guapos y se pronuncien contra el comunismo. A ver yo invito a Michael Font a Alberto Valdés a Tomasito Santa María a Giovanni Tamayo a Giovanni Urrutia a a Yannick Revilla a todas esas a Diana Rodríguez a Yanul Caofarri a Ismaray Chacón a toda esa gente que se convierte en imagen de Cuba que son agentes reclutadores de simpatía por Cuba entiéndase Cuba como marca secuestrada por el gobierno comunista decir Cuba es decir el gobierno de Cuba no es decir yo cuando yo me pongo en contra del gobierno me dicen que yo estoy en contra del pueblo yo invito a todos esos bailarines que se pronuncien contra el comunismo pero ¿sabe por qué no lo van a hacer? no lo van a hacer porque lo que ellos venden es cultura comunista es cultura proletaria es cultura populista es estética populista yo invito a Luanda Pau graduada del Instituto Superior de Arte a que se pare y diga no yo he estado vendiendo salsa eso es anexionista hay de todo en todo sitio eso es lo malo no 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 digan más cosas ahora me habla un cubano hay de todo en todo sitio eso no dice nada eso no cambia Cuba señores frasecitas baratas no cambia Cuba déjense de descaro ya queridos bailarines párense y no tiren más al aire del que falta de respeto digan con nombre y apellido Luanda Pau vende salsa con rumba eso es una falsificación de la cultura cubana eso es estar con un pie en el consumismo capitalista para reunir dinero para seguir apoyando al gobierno comunista ¿por qué? porque Luanda Pau tiene todos los créditos de el gobierno comunista el Instituto Superior de Arte es una fábrica de construcción de cultura socialista ¿por qué cultura socialista? porque el arte es una parte de la cultura una parte los artistas cubanos la mayoría son incultos hay que ver los comentarios que le ponen a O'Farrill debajo de su post en defensa de las ceremonias religiosas africanas según él africanas y en África no existen para que vean que mal escriben para colmo todos esos afro cubanos están hablando en español o sea la lengua es la primera instancia de la cultura y no la saben hablar o sea artistas incultos yo quiero que me muestren los bailarines cubanos yo les voy a enseñar los libros que yo tengo acumulados de mi de mi carrera de química yo soy químico puro graduado de ciencia pura ciencia exacta yo quiero que ustedes me enseñen los materiales que ustedes tienen todo aquel que tenga un libro de Lisa que lo muestre que lo ponga debajo de este post vamos a analizar un libro vamos a analizar el libro de Álvaro buena los gráficos de Álvaro buena del paso básico según ella dos piecitos así que así no se ponen nunca se ponen así ya ahí tienes una incorrección para adelante en el medio para acá o sea 20 centímetros 0 centímetros 20 centímetros como tú mantienes un ritmo con una cantidad de movimiento diferente por definición por definición eso no es ritmo eso se va de ritmo completo y todo esa chapucería es la cultura desde que empezamos con una metodología de la investigación y metodología de la enseñanza chapucera y mal hecha que no ha sido nunca revisada porque al tú objetar la mala calidad de la educación de las instituciones estás objetando a la revolución desde que yo objeto a un tipo que es una institución y tiene una autoridad en la educación artística estoy objetando al sistema comunista y todos esos bailarines cuando yo le digo todo lo que ustedes aprendieron no sirve para nada yo estoy objetando al sistema socialista y a su mala calidad a su cultura del desdeje de la indolencia del facilismo pero todos se acomplejan no son capaces de decir es verdad es verdad es verdad yo soy supuestamente un difusor de la cultura cubana y yo soy un tronco de burro como el papi de México que es una de las figuras uno de los pilares del baila en Cuba que es un emplazamiento capitalista señor los bailarines cubanos que están en México mira señores con el dolor de mi alma todos los bailarines cubanos que le reclutan clientes al ministerio del turismo por una migaja porque los pongan a dar talleres están siendo cómplices de ese capitalismo de Estado no saben ahí está como se llamaba ella Dios mío esta mujer que se fajó conmigo que me dijo que sus santos iban a acabar conmigo que es uno de los pilares del baila en Cuba el baila en Cuba es un evento desarrollado por el ministerio de turismo por Cuba en Cuba que lo que hacen es vender humo decir vender la marca salsa y vender falsificaciones culturales y ahí están todos los bailarines de cómplices falsificando la cultura cubana no saben enseñar casinos no lo estudiaron no lo sistematizaron nunca y cuando yo digo que eso no es así me pregunta que quién soy porque supuestamente yo no tengo ninguna autoridad porque el sistema socialista cubano no le da la gana aceptar que ellos no hicieron el trabajo no hicieron el trabajo venden basura y lo que hacen es utilizar la marca Cuba y el exotismo que tiene Cuba y el encuerismo que tiene Cuba para atraer a unos turistas tontos y empezar a enseñar el changó dentro del casino todos los bailarines son partícipes de esa mentira y desde que estás diciendo mentira en tu disciplina estás siendo partícipe de la mentira total cada cual hace su mentira en su en su espacio en su disciplina en su pequeño entorno laboral y todos hacen lo mismo desde que me dicen a mí y me calumnian y dicen que yo soy un racista están haciendo lo mismo que hace Humbertico Humbertico Mermelada este que sale en la televisión cubana calumniando a la gente que se opone al gobierno cubano diciendo que somos anticubanos o diciendo que somos pagados por el imperio porque desacreditarlo de esa manera hace creer que realmente están equivocados que si están financiados del exterior ya como el cubano es tan bruto hay financiados por el exterior en eso si yo no caigo lo que hacen es desacreditar a las personas como desacreditan a cada cual que se opone en esta fíjense yo llamo a la lucha horizontal yo a Díaz Canel no le puedo llegar pero yo a Papi el de México le puedo llegar a Papi el negrito que va a la Colombia manerada le puedo llegar a Papi que no sabe escribir le puedo llegar yo puedo decir a Luanda Pau que es una falsificadora de la cultura cubana desde que se pone a vender salsa con rumba y destruyendo ese pilar de esa institución cubana estoy destruyendo al socialismo por eso yo llamo a que todos creemos diferentes frentes de lucha para dinamitar toda la andamiaja del socialismo donde me toque a mí fajarme me voy a fajar a mi nivel ¿cuál es mi nivel ahora? en las cosas en las que yo me desenvuelvo me desempeño la cultura cubana yo tengo que decir que toda esa cultura no es cubana es socialista y todos los bailarines que hoy comen frijoles de esa cultura socialista son cómplices lo tienen que reconocer y el día que dejen de reclutar amantes de ese populismo estético de ese castrismo cultural van a ayudar a que Cuba sea próspera van a ayudar a que Cuba con su potencial sea un Japón del Caribe porque nosotros tenemos empuje nosotros aprendemos muy rápido fíjense si aprendemos rápido que Michael Fons aprendió salsa él no es capaz de bailar son cubanos él no es capaz de bailar casino pero él aprendió salsa él baila como Edi Torres y él se faja conmigo diciéndome pero me queda bien ¿por qué no lo voy a hacer? fíjate que capacidad de aprendizaje tiene el cubano lo único que aprende es lo que no nos ayuda anexionistas anexionistas son los bailarines cubanos que venden la palabra salsa anexionista anexionista es Alexander Abreu que es capaz de sacar un disco que se llame qué sé yo cómo se llama salsa tocando salsa alrededor del mundo eso es anexionismo anexionismo y su misión es cada vez que un negro cubano en vez de defender y aprender el casino como es lo que hace es repetir la palabra salsa porque lo somete el dólar porque el dólar se puede ganar dignamente ¿cómo se gana dignamente? facilito reestudiando ustedes en Elisa no estudiaron nada que realmente se pueda vender en el mercado de los bailes sociales cubanos bailes sociales cubanos no son bailes ni tribales ni animistas pero al instituto superior de arte que no hizo el trabajo le interesa más tratar de reinventar y decir que la timba lleva religiosidad lleva africanía y lleva todo eso para justificar la mediocridad de los bailarines cubanos Alberto Valdés un pilar de tropicana baila casino yo quiero verte bailando casino yo quiero verte enseñando casino Santiago Alfonso dame una clase de casino cubano casino no casino no porque soy de los blancos eso es cultura burguesa hay que anegrarla hay que jorobarse hay que porque eso nos hace más cubanos si eso es lo que le conviene al castrismo lo que le conviene al castrismo es tener a todos esos negritos diciendo si profe usted usted caballo usted es el caballo profe a un tipo que es militante del partido y es el jefe de departamento del instituto superior de arte yo no veo ningún bailarín sumado al negro Luis Manuel Otero Alcántara porque todos los negros eso no se suman detrás de un mulato que quiere cambiar el sistema que no habla de brujería un mulato que no habla de brujería porque ustedes no siguen a los negros cubanos que no defienden el afrocubanismo sino que defienden cosas que parecen muy blancas cosas como los derechos humanos porque ustedes no han defendido los bailarines cubanos las amas de blanco dentro de las cuales hay un montón de negras porque ustedes defienden a O'Farrill que es un militante del partido que lo único que hace es darle crédito comercial a todos ustedes ¿por qué ustedes son tan cobardes de amenazarme como Domingo Pau que me va a cortar la yugular por decirle que su hija Domingo Luanda Pau vende cultura cubana falsificada con todos esos créditos que le dio el socialismo de graduada al Instituto Superior de Arte es capaz de vender la marca salsa y mezclarla con la rumba un disparate antropológico una falsificación cultural la más descarada ¿para qué? para hacer turismo cultural para prostituirse como se prostituye el sistema cubano que necesita vivir del extranjero del capitalismo que se queja y oriquea por el bloqueo económico supuesto bloqueo económico porque ellos quieren negociar necesitan del capitalismo ¿para qué necesita Cuba socialista del dinero capitalista si el enemigo declarado de Cuba es el capitalismo? yo pienso que el comunista tiene que reinventar la rueda yo pienso que el comunista tiene que reinventar la rueda tiene que tener la dignidad ya que hablan tanto de dignidad de interés de fortaleza tienen que volver a inventar la rueda no tienen por qué quejarse ni oriquear porque Estados Unidos se opone a que compren una maquinaria que tiene una pieza americana señor si usted no necesita del capitalismo internet es capitalista facebook es capitalista es el engendro de la sociedad de mercado donde cada cual compite con el otro con su creatividad sin intervención del gobierno explíquenme por qué los artistas cubanos no se dedican a formarse ideológicamente políticamente y utilizan tantas falacias estudiense por lo menos las 13 falacias lógicas clásicas de la lógica de Sócrates para que ustedes aprendan a discutir y no reclamen más la autoridad para poder plantear un un argumento por qué el gobierno cubano cubano quiere que los capitalistas que los estados unidos negocien con ellos si estados unidos no quieren si yo no quiero negociar contigo eso es problema mío si tú me dices que yo soy malo y estás todo el tiempo sacando todas las noticias de todo lo que ocurre en mi país más que lo que ocurre en el tuyo para que tú quieras que yo negocio contigo vamos a ser enemigos ¿no? ¿cuál es el chiste? y Cuba que luchó por la independencia hoy es más dependiente que nunca para que el gobierno cubano se queja del embargo y de que no dejan que los capitalistas hagan inversiones si ustedes no porque ustedes quieren que los capitalistas vengan y hagan capitalismo capitalismo negociado con el estado ¿eh? Baila en Cuba ¿qué cosa es? díganme ¿qué cubano es el dueño de Baila en Cuba? el dueño de Baila en Cuba es un español señor la casa del son en La Habana Vieja ¿de quién es? de una española blanca que tiene 12, 18 negritos ahí trabajando para ella Silvia mi saludo pero tienes que entender que yo soy hijo del independentismo cubano yo quiero yo quiero que el cubano no tenga que ser empleado por extranjeros yo quiero que el capitalista sea el cubano que el gobierno cubano no esté vendiendo Baila en Cuba ni los bailarines cubanos negros estén de empleados y de obreros todo el tiempo mientras que los que manichean los negocios son el gobierno cubano como capitalista y contraparte extranjera yo no quiero intermediarios del gobierno yo no quiero extranjeros o que vengan pero que compitan con nosotros en buena ley yo no quiero ver a esos negros tan guapos sometiéndose a la palabra salsa ¿por qué ustedes todos los que comentaron debajo de O'Farrill en defensa de los africanos no defienden la independencia de Cuba real ¿y qué cosa es la independencia de Cuba real? que Cuba no tenga que necesitar de los Estados Unidos que Cuba se pare y se reconstruya con los propios cubanos con que eliminen todos los problemas estos de pasaporte esta manera de explotarnos y de sacarnos el dinero trabajado en el capitalismo que nos dejen ser a nosotros capitalistas que me dejen a mí hacer un instituto de bailes sociales cubanos yo no necesito que sean intermediarios extranjeros que trabajan con el ministerio de cultura ni con el ministerio de turismo trayéndole clientes yo quiero ser el que muestre a Cuba porque tengo yo que ser invitado a participar en esa falsificación de baile en Cuba festival de salsa no hay cosa más anexionista que eso y después tengo que ver a Abel Prieto diciendo que la cultura americana nos ha penetrado si ustedes el ministerio de cultura y el ministerio del turismo son los primeros que falsifican y malversan la cubanía utilizando que a los pobres afrocubanos que nada más que le defiende un poquito el negrismo ya a ellos no le interesa otra cosa porque la identidad de ellos es racial no es nacional no es cívica no es el amor a la patria tú le dices nada más que viva changó y ya te los ganaste y eso es a lo que yo quiero llamar todos son cómplices del castrismo cultural todos desde que están participando como agentes de reclutamiento de simpatía por Cuba que es básicamente una propiedad del gobierno de Cuba ustedes están haciéndole mal a Cuba los llamo a rectificar a todos un saludo y creo que no voy a parar creo que no voy a parar creo que vale la pena seguir aquí tirando a mí no me entra ni hambre ni sueño saludo para todos aún no me entra